de las águilas de la América que hace cambio Lilini, al mismo tiempo el Tano Ortiz hace cambios que no le resultaron muy favorables, descompone la media cancha con la salida de Richard Sánchez con Fidalgo, Lilini la refuerza el ataque con Monreal y con el anotador del gol finalmente y consigue al final casi el empate, que creo que por un mal centro que ataja Oscar Jiménez, evitó que empatara el Necaxa. El América lo mejor para mí del partido, los tres puntos y que Henry Martín sigue en racha goleador. Eso, ¿qué le está faltando a este América que ha encontrado la efectividad con Henry Martín, sobre todo de cara al marco? Ha sido más efectivo que otros torneos que a lo mejor tenía más llegada, pero de cara al gol fallaba. ¿Qué le falta ahora a la América que está siendo efectivo pero que no está produciendo tanto? No, el torneo pasado recuerdas que hizo 51 goles contando a la liguilla. Pues este América no está tan productivo al ataque porque no están en el nivel los jugadores que el torneo pasado ayudaron mucho. Por ejemplo, el cabecita Rodríguez, aunque hoy jugó mejor, pero no está en el nivel todavía de aquel cabecita Rodríguez del Cruz Azul que llegó a la América después. También en el caso de Roger Martínez son muchísimas oportunidades ya que ha recibido en México y sigue de vacaciones, sigue jugando muy mal, juega cuando le da la gana, entonces no es un futbolista que esté cumpliendo para la América. En el caso de Henry que anda muy atinado, pero Diego Valdés también inconsistente y un poquito mejor que otras veces, pero todavía no está en el nivel que debe de pesar. Yo creo que esa parte el futbolista individualmente no le está aportando a la América lo que colectivamente debe de dar para que sea más consistente. Como sea, sacó el resultado y eso será importante para el América. Pasemos a lo que sucedió en el universitario, un partido Héctor de muchos goles, 4-2 entre Tigres y Pumas. Por ahí el equipo de Pumas reaccionó con el tanto del prete, pero después le cuesta mucho la dinámica que impuso hoy el equipo que ya dirigió, por cierto, el Chima Ruiz ya no estaba Diego Coca. Ocurrió una cosa, la comunión entre los aficionados y el equipo. Esta comunión, toda la tribuna con mosaicos, unos con camisas blancas, otros con la tradicional amarilla. Esta comunión diciendo aquí solo es tigre el que quiera ser tigre. Tú te fuiste, que te vaya bien, aludiendo a Coca siempre. Y el caso es que el Chima Ruiz y toda la banca del equipo son pura gente identificada con los tigres. Entonces, la afición entregadísima, el técnico cuando ve el partido medio resuelto, 3 a 1, decide el Chima Ruiz hacer muchos cambios. Entre ellos, desestabiliza mucho el frente de ataque porque al salir Quiñones, Nico y Bañez, pues deja una formación totalmente novedosa ahí al ataque. Y se complica las cosas cuando mete Diné en un golazo, se ponen 3 a 2 y ahí se le complica mucho a Tigres. También hace cambios Rafa Puente en el segundo tiempo. Mejora mucho Pumas. Tanesa sí que tuvo el 3-3, que es un atajadón de Nahuel Guzmán. ¿Terminan siendo determinantes en el partido? Guiñac con el par de goles, sobre todo con ese golazo que hizo y Nahuel, o sea, son los dos jugadores hoy que terminan siendo más determinantes en el partido. Los viejitos, los viejitos del tío Jorrera, claro, claro. Nahuel, Guiñac, Carioca, Bueno, viejitos como esos. Bueno, es que no puedes decirle viejitos a un jugador como Guiñac que te está produciendo hoy su gol de los 180, con nada más. Entonces, Guiñac determina el partido al final cuando estaba la presión encima, después de que Nahuel hace el atajadón que hubiera sido el 3-3. Correcto. Luego en un centro de Córdoba. Córdoba ya jugó minutos, con Coca no jugaba nada. Sí. Que ahí también hay un error defensivo grave, ¿no? De la pérdida de balón en la salida. Y luego a Trigo le hace un túnel, ¿no? Sí, correcto. Queda libre, se entra muy bien y Guiñac hace un remate portentoso, ¿no? Remata muy bien de aire, una media volea. Creo que hay Guiñac mostrando el sello de la casa, ¿no? Del gran goleador que está a la casa de la oportunidad. Y creo que Tigres al final, con su afición entregadísima, con un estadio pletórico lleno, le entrega un resultado que le hacía mucha falta al equipo, ¿no? Para Rafa Puente me parece que no es una pesadilla. Esto es un resultado normal. Sí, como sea, compitió, ¿no? Oye, Pumas no tiene ni remotamente la mitad del equipo que tiene Tigres. Sí, sí, y le compitió. Y rapidísimo, por último, para terminar, pierde Santos tres goles por uno, un partido que iba ganando. Un equipo totalmente diferente del primero al segundo tiempo, pero quería tocar lo de Carlos Acevedo, sobre todo ahora que viene este relevo generacional y la selección y demás. El primer tiempo fue magnífico, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Como muy malo el segundo. Sí, sí, sí. El primer tiempo para tres o cuatro ocasiones de gol impresionantes, como es él, ¿no? Con unos reflejos abajo del marco. Es un gran portero debajo del barco, pero en los remates de cabeza no, ni las vio pasar. O sea, en los tres remates con la cabeza le meten tres goles de manera impresionante. También los defensores no marcaron nada, ¿eh? Tres goles a cabezazos lo mató Juárez al equipo de Santos. Tendrá que poner atención en eso, Carlos Acevedo. Como atención parece que ya pone Diego Coca, que estuvo en el Estadio Azteca y lo reconoció el tan Ortiz. Decía el técnico de la América que hace mucho un técnico en la selección no iba a ver los partidos al estadio. Bien, gracias Héctor Huerta. Continuamos en SportsCenter.